Cuando recién anunció esto, o sea, cuando recién fueron las inscripciones, usted no se inscribió en definitiva, y se inscribió en Joaquín Lavín, usted incluso dice, puedo ser candidato a presidencial. Ha pasado varias semanas ya. ¿Sigue con la misma idea? Beatriz, yo no dije eso. A una pregunta de un periodista... Usted respondió, entonces. Yo respondí, si me gustaría ser presidente o candidato a presidencial, y le dije, obvio que me gustaría. Cualquier persona que está en el servicio público... El título es obvio que me gustaría. Por supuesto, ese era el título. ¿Y ahora qué? ¿Ha pasado un tiempo sigue con lo mismo? ¿Esa es su idea? Mira, yo siento que tengo mucho que aportar en materia de innovación en áreas tan sensibles para la sociedad hoy día, especialmente la sociedad más vulnerable, que es la que se atiende en la educación pública, en la salud pública, en el área de la cultura, que prácticamente tiene poco acceso. Y desde ese punto de vista, bueno, probablemente sea en la instancia que... que se pueda entregar todo lo que nosotros hemos desarrollado. Ya, pero ¿eso es un sí o un no? Un sí y un no. Porque yo también he dicho, voy a ser alcalde hasta el 6 de diciembre. Voy a terminar responsablemente 24-7, como digo yo. Porque efectivamente los alcaldes somos 24-7. No es que trabajemos las 24 horas los 7 días a la semana. Pero estamos disponibles las 24 horas los 7 días a la semana. Realmente a las 3 de la mañana porque hay un incendio, porque hay un choque, porque hay alguna crema. Hay que estar. Entonces, obviamente que tiene su desgaste desde el punto de vista físico. Por eso usted ha dicho, entre diciembre y marzo... Yo voy a tomar este año, y lo he dicho, aunque sea poco políticamente incorrecto, vacaciones escolares. Voy a salir en diciembre y voy a volver en marzo. Y espero volver con la claridad suficiente para poder decir, aquí voy a estar en el servicio público los próximos meses. O sea, deja su decisión hasta marzo. Sí, absolutamente. ¿Y no le baja la ansiedad por lo que está pasando hoy día, que de alguna manera se han ido sincerando los que quieren o andan detrás, lo voy a poner así, de una precandidatura o una candidatura presidencial? En absoluto. Yo creo que la ansiedad es el peor enemigo de los tiempos políticos. Normalmente ocurre que los tiempos políticos se manejan mal precisamente por exceso de ansiedad. Yo creo que este país hoy día tiene que terminar con este gobierno. Hay discusiones muy importantes que se están haciendo en el Parlamento, a mi juicio erróneamente, desde el punto de vista del impulso que se le está dando en el gobierno. Pero yo creo que hoy día hay que concentrarse en eso, en tratar de mejorar o cambiar lo que está proponiendo en términos de reforma, especialmente la educación, el gobierno. Y desde ese punto de vista pensar en candidaturas presidenciales todavía no me parece adecuado. Yo creo que el agua se anticipó. Yo creo que el agua se anticipó. Creo que efectivamente él sintió de alguna manera esa ansiedad, pero estamos viendo que la ansiedad lo tiene en el barro hoy día. No ha podido avanzar ni un mes respecto de... ¿Pero será por adelantarse o tiene que ver con otras cosas? Yo creo que con adelantarse, porque cuando uno se adelanta y todavía no logra sintonizar con el país en términos de las preocupaciones de una elección presidencial, en el fondo no logra conexión. Y cuando uno no logra conexión, lo que hace es que pierde terreno. Voy a ir ya a los temas municipales, porque además me interesa tocar varios temas a propósito de que viene la elección municipal muy pronto. Pero quiero ir cerrando este tema presidencial. Le preguntaba por los tiempos y esta decisión suya de tomar, de anunciar su decisión en marzo, porque el otro candidato que uno asume, natural de Chile Vamos, que es Sebastián Piñera, que ya fue presidente, y que uno asume que está de alguna manera en campaña, él mismo dice, yo también anunciaré en marzo. Y desde los propios partidos le decían que lo más probable es que esa decisión tenga que adelantarse. Por eso le pregunto si va a insistir en marzo, y no será demasiado tarde poner ya en el próximo año una decisión al respecto. Mira, yo creo que lo principal, y en eso concuerdo con las declaraciones que han hecho los presidentes de Chile Vamos, es que el próximo candidato presidencial del sector nuestro sea elegido en una primaria. Y en una primaria, no porque las primarias sean específicamente la mejor herramienta para elegir un candidato, sino porque yo creo que en este momento, este país está muy empantanado en pocas ideas.